Los invitamos mañana a la Expo Turismo, que es la quinta edición que se realiza. El año que viene va a ser la última edición. Los nenes trabajaron todo el año, estamos trabajando desde marzo con las distintas localidades del Partido de la Costa. Lo que tratan es de hacer conocer cada localidad, cada grado trabaja una localidad. Entonces tratamos de promocionar el Partido de la Costa. Van a haber maquetas, van a haber láminas e investigaciones que realizaron los chicos y de 6 a 11 años. Además vamos a hacer la radio, los nenes de sexto A y sexto B. Trabajamos junto con la docente Claudia Ferreira, organizando la radio. Todo el año, en los diferentes actos, los chicos hicieron la radio. Tanto la producción, la locución, como el sonido. Está dentro del proceso institucional de la Escuela 9. Desde el año 2012. Entonces es un trabajo en conjunto que se hace año a año, todos los docentes junto con los chicos. Esos niños que terminan el año que viene en sexto, empezaron en primero trabajando el proyecto, que se firmó con el municipio. Así que van a ser los primeros mini guías de la institución, educativos. O sea que el objetivo del proyecto es que todos los alumnos de la institución salgan conociendo todas las localidades y puedan servir al turista como guías. Y también vamos a incluir la expociencia, que los chicos han trabajado, todos los proyectos de ciencia y van a también exponer. Mañana viernes, de 10 a 15 horas. Escuela 9, José María Ramos Mejía. Gracias. 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 Gracias.